muy buenas a todos amigos como estáis bienvenidos al canal soy oscar bienvenidos hoy toca nueva partidita nuevo vídeo gameplay de la serie de power slave resume nos quedamos en este nivel madriguera de selkis bueno vamos a ello como ya os comenté chavales en este nivel vamos a tener un enfrentamiento contra un boss vale vamos a ver que vamos viendo por aquí por aquí a la izquierda a ver aquí a la derecha es lo mismo no salimos al mismo sitio vale nada por ahí nada por allá que tranquilo está todo ahora bueno aquí creo que nos tenemos que dejar caer con nuestro manto y esto que tiene que estar por aquí el bicharraco este tenemos una salida otra a ver dónde está nuestro amigo vamos a ponerlo en pesada y que de alto tengo esto pero un segundo chico lo ajusto vale a ver dónde estás tristán que no se te ve mira vale eso lo dejamos abierto por ahí dónde está nuestro amiguete que no lo vemos vamos a ver si está por aquí hay avión campeón que nos hemos llevado por delante ahí está nuestro amigo a moverse a moverse a moverse vamos a moverse a moverse a moverse Esa es la comienzanita Estamos poniendo fino con el basto de la cobra Hay que darle un poco de calor Vamos a cambiar la moda de ahora Este no nos falla Está tocado eh, está tocado ya ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias, somoscríbete! Mira, mira, mira Mira, 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 va a falta de calor, se ha caotado, se ha caotado. Ahí va. Que me suelta, escorpión, es astrutible. Eso es. Lleva, cucheta. Bien, 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 bien. Vale, me voy a hacer poñetas, bicharajo este. Tienes por aquí cositas para coger. Bien, y... ¡eh, eh! Sí, sí, hay más. Mira, lo acabo con todo, no tengo más de mal. Vale, vale. Por aquí... Mira, mira, sigue saliendo, eh. Vale, hasta arriba. Vale, ahí tengo ese objeto que todavía no voy a coger. Porque me había dejado por aquí un sitio donde rompe. Eh, vale. ¿Vale? Bien. Bien. Había un sitio donde había roto que había una especie de pivote. Mira, ahí. Ahí está. Qué bueno, ¿eh? Voy a coger esto. Ah, pues mira, tenía aquí el icono ese, madre mía. Le hubiera puesto fino. Le hubiera puesto fino al amigo. Bueno, ya nos podemos ir, chicos. Ya esto está todo listo de papeles. Ahí, mira, ahí queda otro icono de eso, pero no le voy a hacer más caso. Vámonos. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Madre mía, si le llego a pillar con el icono este y con la metralladora, lo pongo fino, lo pongo fino. Bueno, vamos a ver si encuentro dónde estaba el puñintero báculo, porque ese báculo es aquí. Vale. El centro de Quilmá anula la barrera del campo de fuerza. Tenemos varias pendientes, ¿eh? Tenemos varias pendientes. Vale. Bueno, aquí nuestro amigo nos dice que hay que escalar la cumbre más alta del valle, ¿vale? Bueno, nos lo dice un poco críptico, ¿verdad? Bueno, lo que tenemos que hacer es ir al templo de la montaña de Sobek, donde nos dejamos una barrera de esas verdes, que con lo que tenemos ahora ya podemos continuar. Pero también hay varias cosas pendientes por hacer. Si no recuerdo mal, aquí en la ciénaga tenemos una pieza de transmisor que podíamos coger, ¿vale? Por otro lado, tenemos también, que me he dejado yo, en la caverna de los peligros, una mejora de vida. Creo que era aquí, sí, la caverna de los peligros. Entonces, a ver, vamos a por el transmisor primero, que es la más rápida. Venga, vamos a por el transmisor, que he tenido el icono este. ¿Vale? No. Por cierto, ya... No, canchino. Vaya mía, una trampa había ahí, ¿eh? Fíjate. ¡Ey va! Que no lo he visto. Ahí. Vale. Vamos rápido. Vale, ahí está el transmisor, ¿vale? Vamos a saltar. Vale, empezar desde aquí. Eso es. Bien. Símbolo de poder. Vale, ahí lo que tenemos que hacer es... Saltar desde ahí arriba y planear. Sí, pero no veo opción, ¿no? A ver, aquí abajo. Sí, aquí no hay opción. Voy a coger esto ya que estoy. El transmisor está justo arriba, ¿eh? Lo que pasa es que espera tu momento. Espérate un momento. Llegando... No sé si llego planeando, ¿eh? Ahora que lo estoy pensando... No voy a llegar. Ni planeando, ni siquiera. Con un salto, de luego que no. Bueno, voy a probar primero. Sí, sí ha llegado, sí. Vale, pues ya tenemos la quinta pieza del transmisor. Vale. Bueno, aquí ya no tenemos nada más que hacer, ¿eh? Así que al agua, para salir a la otra zona y la cánmula de aquí. Ya tenemos la quinta pieza del transmisor. Recordad que para el final, bueno, son ocho piezas. Tengo lo que hay que ir a la otra también, ¿eh? Las otras dos las tenemos que seguir en los niveles. Vale, ahora ya nos podemos ir del nivel. Sí. Porque aquí no hay más que hacer. Vale. Lo que os decía. Me dejé en... Creo que era aquí, en la cabena de los peligros. Me dejé un... Una pista de vitalidad. Un alto. Una zona de vitalidad, ¿vale? Que por supuesto, lo vamos a coger ahora. Eh... ¡Uepa! Bien. Voy a mover los jarrones. Y ya está, ¿no? Venga, pues dejémonos caer. Esto era la zona esta que había muchos... No os acordáis, nos dieron enlaza llamas. Había un montón de... De puertas selladas. Vale. Estoy lleno, ¿no? Claro. Como estoy lleno... No hay nada. Ahora ya lo poco. Venga. Vale. Fuera movida Vale, nos hemos quitado rapidito Vamos a ver con las puñeteras trampas, macho Vale Vale Vale, la mejora de vida está aquí encima, ¿vale? Pero no tenemos ahora mismo manera de acceder Me parece que era aquí encima o aquí encima Bueno, tenemos que... por aquí nos tenemos que subir Vale Bien Mira, ahí tenemos... Eso, es todo a tope Perfecto No, a ver, déjate caer Ahí, un poquito Vale Vale, vamos a tope Siempre nos dan los puñeteras momias, ¿eh? Ahí estamos Bien Se va con el palo, sin vergüenza Vale Genial, me he comido la bomba enterita, enterita Estamos cerca ya de la mejora, ¿eh, chicos? Vale 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 Ahí, bien Esto es mejor disparar de lejos Luego hay una trampa y te la comí Vale Vale Ahí tenemos Bien Bien, 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 bien A ver Esto es lo de las puertas selladas, ¿vale? Aquí hay que ir pasando por estas puertas Es que no duran, ¿eh? Con el interneste no duran Joder, macho Mira, me ha quitado casi Tres cuartos de una barra, ¿no? Vale, estamos, chicos, ¿eh? Vale Cuidado con la bolita de fuego Mierda Eso no tenía que haberlo hecho No tenía que haberlo hecho Porque me he caído Y ahora me he tocado dar la vuelta Ah Espérate Cargo tu control Acabo de activar un escarabajo Sí Eh, espérate, espérate Que no he cogido No me ha... Vale 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 Ahí está Esta me la va a comer Está me la va a comer, sí Venga Acercaos, acercados Eso es A ver La puñetera bola de fuego esta Que viene directita, directita Vale No llega, ¿no? Ahí Se pierde Ahí está Hemos llegado al sitio Donde está el ejército, chicos Vale A ver, a ver, a ver Qué toco Vale, si no recuerdo mal Era ahí ¿Vale? Y había que bajar Planeando 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 Ahí estamos Vale ¿Veis eso? Aquí está un poco raro El dibujo la parece Eso es Vamos, chavales A tope Bueno, ya teniendo esto Ya nos podemos ir del nivel ¿Vale? Por aquí no podemos salir Pero podemos planear Aquí Y volvemos a caer En el mismo sitio ¿Vale? Pero Ahora lo que tenemos que hacer Es la ascensión Mucho más rápida Venga, vamos Vamos a hacer una ascensión rápida Merece la pena Pues una barrita más de vida Y a partir de aquí Los niveles van a ser Ultra difíciles Con los puñeteros Dragones de fuego Ya vais a ver Los dragones de fuego Son un auténtico dolor de cabeza ¿Eh? Qué puñeteros son Esos bichos De verdad Venga Saltamos Solo necesitamos Encontrar la salida Ya Nos importa Poco Cogerla Genial Tío Bueno Acabo de cargar Acabo de activar Un punto de control Eso es Eso es Venga Vamos Vamos chavales Que me hagan Hacerme caso Que necesitamos Ese ang Necesitamos ese ang Por eso hemos dado Tanta vuelta Esta me la como Y no pasa Absolutamente nada Vale A ver Por ahí A ver Que tenemos por aquí Mira, mira, mira Genial Tío Como te has caído ahí Campeón Eso es No he hecho el planeo bien Venga Arriba 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 Luz ahí No tiene más historia Bueno Hemos hecho ya Lo que tenemos Pendiente Y vamos al día Además Con el tema De las piezas De Las piezas Del El De transmisor Hay que volver aquí Al templo de Sobek Esta pantalla Templo Templo de la colina De Sobek O algo así Bueno Templo Que aquí había Una puerta de esas Que había Una puerta de esas Vamos Trampas a tope Eh ¿Quién me ha dado? A ver Esa pista Fuera Vale Lo que pasa es que ahora No recuerdo Estaba a la izquierda A la derecha Vamos Vamos Para aquí Vale Está ahí Pues Ya está Pasemos Aquí Está No No quiero viajar Tengo otra vez Vale Y si puedo A lo mejor Debería recuperar Lo de vida Por echando que esté De niveles De los primeros Si no es complicado Lo cojo Pero sin intención De usarlo Uy Los láser Cuidado Tocarlo Puerta sellada Ya Ya Me imagino Que la puerta Está sellada Ahí vamos Ahí vamos a hacer Bien 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 Genial Bueno Bueno Pues ya Ya sí Que nos podemos ir Prácticamente Estamos llenos A la fuera Porque ahora ya Miren Ya os digo Los niveles Donde salen los dragones De fuego Que mamones son Además están puestos Justos en los peores sitios Venga Campos de mambo Bueno chicos Aquí tenemos transmisor ¿Vale? Tenemos transmisor Bueno chavales Bueno 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 Pantalla Complicada Donde Donde las haya Un auténtico Odor de cabeza De pantalla Vale Ahí no puedo hacer nada Ahí parece que puedo saltar Vale Eh Ya Vale Suena el transmisor Chavales Suena el transmisor Mira mira ¿Dónde está? Toma Genial Ve como va Muy bien campeón Vamos a ver Puntas selladas ¿No? Eh No sé si por ahí Si por ahí Podemos continuar planeando A ver 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 Bien Bien Subimos Subimos Ahí va Abajo Abajo hay algo Abajo hay algo Los draguntitos que decía Mirad los cabrones estos Pero para esto Pero para esto viene muy bien esto Venga Asoma al pico Campeón Asoma al pico Artista Son unos mamonazos Son unos mamonazos Por donde puedo subir Ahí la cuestión A ver Puedo subir por algún lado Eh Se puede Espérate Bien Se puede subir De hecho tengo que subir Vale Para allá Tiene que ser Vale Por aquí vinimos Esto no subió Acordaros Ahora tengo que evitar Que se caiga al suelo O saltarlo Hasta que haya platado Bien Calabajo Coger Calabajo Punto de control Ya sabéis como va esto Pues mira Me viene No me viene mal Poco el pacito Puñete la trampa Puñete la trampa Vale Por aquí Como no La puerta está sellada Ahí habrá que buscar El interruptor abajo Hay lava Con lo cual Habrá un Lagocito de lava Que son Unos cabrón Que nos comentamos Venga A ver si asoma al pico Unos amigos ¿Dónde estás Tristan? Ahí te veo Vamos Venga Sal Deja de dar vueltas Vale Cuando dice El ruido Se de Guau Quiere decir Que se ha ido A hacer puñetas Nuestro amigo Vale Puedo bajar Ahí Mira donde está Siempre lo esconden Todo Vale Me voy a llevar esta Porque me va a salir Mira lo que tenemos Aquí El anillo El anillo El herrano Vale Hemos activado algo Algo hemos hecho No sé qué Pero algo hemos hecho Aquí no hay dragoncitos No Vale Esa Bien 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 Una por ahí Bueno Dragoncito ¿Dónde está el golfo? ¿Dónde está el golfo? Vale Vamos a tirar la bola de fuego Lo hemos dejado tocar Lo hemos dejado tocar Chavales Ya lo que queda Con la mentira Lo remato Venga Vamos Vamos Tristan Ahora me tengo un granadazo Vamos ¿Sales o no? Vamos a coger esto Con la metralladora Para reponer Mola La mierda Mola 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 Bien Despacio Bien 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 Despacio Despacio Vale A ver No hay dragoncitos por abajo ¿No? Mira Ahí tenemos Para recuperar munición Esa plataforma Nos sube Y nos baja Vale Por ahí no puedo tirar Vale Primero voy a ver esta puerta No tengo No tengo el símbolo del tiempo O sea No puedo hacer nada Y aquí Es por si me caigo Puede ser A ver Vale Hay que subir A la plataforma móvil esa Ahí Vale De aquí Hay que saltar Aquella de allí Tiene toda la pinta ¿Eh? Uf Cuidado Porque un salto mal dado Vale De aquí ¿Dónde tengo que ir ahora? Ahí no puedo ir Solo me queda saltar allí Un poco a ciegas Porque es un salto a ciegas Y planear Es lo único que se me ocurre Vale Bueno Bueno Vaya encerrona chaval Es que no los puedo evitar Macho Es que te entiendo Sal sinvergüenza Que me has fundido ¿Eh? Me habéis fundido la vida Voy a caer Joder Ahora se supone Que tengo que ir Rápidamente por la lava Pero no sé Si voy a llegar No sé si voy a llegar Vale 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 Me he caído Bueno Los dragoncitos Ya vi que Que nos iban a lograr Las navicitas Pero bien Puñeteros Vamos a quitarnos A ver ¿Dónde estás? Si están ¿Dónde estás? Mira Ahora se pone a jugar Al escondite Se esconde ¿Ves? Se oye Vale Me hacen puñetas Diez Vida Es que todos los bichos Te quitan un montón ¿Eh? Vale Eso me gustaría Cogerlo Pero es complicado ¿Eh? Bueno Tenemos que subir Ya sabes Cómo va esto ¿No? Genial Ya me ha volado Casi una barra Si me saliera cerca Le puedo dar con el anillo Es que mira tío Me ha quitado dos barras Un solo dragón Me ha quitado dos barras Es que tela marinera Tío Cómo funden Tío Estos cabrones Venga Toma el pico Toma el pico Golfo Me ha quedado justo ahí Al límite Me voy a quedar sin munición Que es lo peor Me voy a quedar sin munición Y la voy a liar Bueno Pues es lo que te digo ¿Qué pasando? Pasando el dragoncito Porque es que me funden Las bielas Los condenados Vale Bueno 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 Vale A ver Tengo la Esta Aquí había para coger Eso Pero no lo he cogido No lo he cogido Y no sé si había por aquí Un activador No me quiero ni Ni Es que la verdad es que me hace falta A ver Me hace falta Pero no me la quiero jugar Bueno Pues vamos Vale Punto de control Darme energía de arma A golfos Justo No me dan No me sueltan nada Es que son así Son así Sinvergüezas Vale Bien Soltarme algo Muerte hombre Ya está cualquiera Me da Macho Es un cangrejo Que aparece por ahí Acojonando Tío Eh Me traigo algo De Cepolletas Lo que cojo Lo gasto Está muy bueno Vale Ya no hay ninguno más ¿No? Vale Y aquí arriba ¿Qué hay? Me tengo que dejar caer Por lo que veo A ver Madre mía Planeo 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 Ese planeo Es complicadito Ese planeo Es complicadito No hay que tener Un punto Otro Un poquito de vida No viene más Tengo El lanzallamas Que lo podía utilizar Bueno la verdad Es que no lo uso Caso Y para matar Esos cuatro niños Bien 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 Recuperando Ahí Como no Una puñeta La trampa No hace más que ponerme trampas En las vasijas A ver Hay aquí algo Eh Ahora mismo No puedo dejar Ni uno vivo A ver Ojito con esto A ver Subes Ahí Vale Venga Vamos a ir despacito Dame sin caernos Eh Bien 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 Por aquí Madre mía Fijaos la caída Chavales Bueno Cuidado aquí Que me van a salir De camino A ver Si Aquí tengo Parcial Curetura ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Joder 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 ¡Vamos! ¡Bien! ¡Salud completa! ¡Cabrón! ¡Me ha metido dos! ¡Vamos a hacer puñetas! ¡Golfo! Vale, voy por aquí. ¡Bien! 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 ¡Ah! ¡Por fin terminamos el puñetero nivel! ¡Por fin terminamos el puñetero nivel! Voy a aprovechar. ¡Eso es! ¡Hasta arriba de armas! Vale. ¡Pico de Horus! Bueno, chicos. Antes de seguir, ¿vale? Campo de magma, pico de Horus. Lo que voy a hacer es reponer. Reponer a tope vida aquí. En el coliseo. ¡Ay, bueno! Si he repuesto casi ya. Voy a tope. Y no tengo forma de salir. Bueno, pues ya que estoy. Pensé que no, pero voy a tope. Hacemos porque no hay... Ah, sí, 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 sí. Sí puedo reponer. Hay vida. Va a coger. Pues eso. ¿Cómo ponen los dragones? Ya lo dije, ¿eh? Que son unos mamonazos. Son mamonazos. Vale. El templo de Sober. Hicimos el campo de magma. Vaya, nivel cabrón, ¿eh? Cabrón, cabrón como el solo. Lo vamos a dejar aquí, chicos. Pico de Horus. Nivel, bueno, este es el campo de magma. Nivel complicadillo. Lo bueno es que hemos conseguido ya la pieza del transmisor, con lo cual no nos tenemos que preocupar. Ahí ya no tenemos que volver para nada. Lo dejamos aquí. Seguimos el próximo día. Como siempre digo, agradeceros que os hayáis pasado a echar unos minutillos. Os mando un saludo. Seguimos viendo por el canal. Cuidaros.